El Ministerio de Defensa liderado por Margarita Roble se va a gastar nada más y nada menos que 100.000 euros en cartulinas y papel. Sí, sí, como lo oyen, 100.000 euros en cartulinas y papel. Todo ello irá orientado a imprimir el programa editorial del Ministerio de Defensa. Pero ¿qué es este programa editorial? Este programa editorial es el conjunto de publicaciones, libros y el resto de revistas que tienen información propagandística sobre defensa. Este departamento tiene un propio departamento dentro del Ministerio de Defensa y es que la ministra Margarita Robles quiere difundir su propaganda a toda costa. Una propaganda que se puede adquirir en una tienda que tiene el propio ministerio que se ubica en Paseo de la Castellana de Madrid en la que se pueden adquirir revistas y material bibliográfico sobre las diferentes materias sobre las que versan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cabe destacar que este contrato público de más de 100.000 euros para papel y cartulinas que tiene como objetivo imprimir este tipo de contenido depende de la subsecretaría del Ministerio de Defensa liderada por la número 3 de la ministra llamada Amparo Balcarcel. ¡Gracias!